El almacenamiento de los archivos virtuales es una necesidad actual, ya que no basta solamente con tener nuestros archivos en nuestra computadora, en una memoria USB o en un disco duro externo, sino que ahora se han creado las nubes de almacenamiento. Y es así, como Google recientemente ha anunciado su nueva nube de almacenamiento, Google Drive es una opción para todos aquellos que consideren la opción de guardar sus archivos en línea. Corre video. Esta nube permitirá complementarse con Google Docs. Gracias a él, podremos acceder a nuestros archivos desde cualquier parte y será compatible con iOS y Android. Google Drive contará con el soporte de reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo. Tendrá la opción de etiquetar, lo que permitirá que al subir una fotografía y colocar en el buscador una palabra clave, mostrará los resultados vinculados relacionados con la fotografía. Por si fuera poco, permitirá abrir más de 30 tipos de archivos desde el navegador sin que se tenga el programa instalado, como documentos en PDF, videos en alta definición, imágenes en ilustrador o Photoshop. Lo que preocupa a los usuarios de Google es el derecho de la información subida a la nube, ya que existe una cláusula en donde brindas a Google una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar y crear obras derivadas a partir de los archivos. Esto implica que la firma de Google puede realizar traducciones, adaptaciones o los cambios que sean necesarios para que tu contenido funcione mejor con los servicios. Lo cierto es que también en esto de las nubes de almacenamiento hay competencia. Tenemos iCloud, SkyDrive y aquí te mostramos las bondades y las debilidades de cada uno. En primera tenemos a Dropbox. Este servicio es uno de los más populares para almacenar datos y llevarlos a todos lados. Es muy diferente a la mayoría porque tiene un espacio gratuito en el que pueden ser hasta 16 GB. Esto funciona 2 GB en el que tú tienes para tus amigos y lo vas recomendando y es así como llegas hasta los 16 GB. Dropbox tiene aplicaciones en prácticamente casi todas las plataformas, incluyendo también el iPad. iCloud es el servicio de Apple, tiene casi un año y te da 5 GB gratuitos y por el equivalente a 100 dólares al mes puedes tener hasta 50 GB para almacenar. Su función es muy buena dentro de la planta de Apple, pero no es compatible con otro sistema operativo como Microsoft o Linux. SkyDrive, en tercer lugar, es del sistema operativo Microsoft. Lo podemos ver en Windows Phone, en el iPhone o hasta en nuestro Hotmail. Tiene 25 GB de capacidad pero sin opción a subir. Permite sincronizar y administrar todos los archivos de una manera bastante fácil. Y por último tenemos Cloud Drive, la opción de Amazon. Te da 5 GB gratuitos pero según tus compras puede ser en disco. Es posible tener un aumento de espacio de hasta 25 GB. Puedes acceder desde cualquier computadora sin límite de equipos. El problema es que funciona con una cuenta en Estados Unidos, así que no todos tienen acceso a ella. Un dato curioso es que después del lanzamiento de Google Drive alcanzó 5 millones de descargas a tan solo unas horas de haber salido. Hay quienes aseguran que esta no es una opción del todo segura porque no tienen control sobre sus archivos o sobre la administración de los derechos de autor. Lo cierto es que la última decisión la tenemos nosotros los usuarios y decidimos dónde queremos seguir almacenando nuestros archivos. Yo soy Adrián Ramírez y nos vemos en la siguiente de En Boga.